Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a enseñar cómo pueden implementar un carrito de compras de manera fácil, gratuita y que trabaje con una hoja de Google Sheet. Por el lado de la hoja de Google Sheet vamos a tener los productos, vamos a tener las categorías, vamos a tener información asociada a la venta, información sobre el detalle de la venta, una información del país y la configuración, ¿no? Entonces todo el carrito de compras un poco se trabaja con esta configuración de aquí. ¿Ok? ¿Cuál es la contactabilidad, las formas de pago, la forma de entrega? Bueno, hay un carrusel, ahora les muestro por acá las características y la tienda, el nombre de la tienda y el logo que va a aparecer. Este es el carrito, ¿ok? Lo tengo ya desplegado, entonces esta es la tienda que se arma en base a esta configuración de aquí, ¿ok? Es simple y rápido, por acá tenemos la información de las categorías, ¿no? Que es esta de acá, categorías, si agregamos uno nuevo, agregamos una nueva, si lo volvemos a actualizar va a aparecer una nueva categoría. ¿Listo? ¿Ok? Entonces este es el carrito, su funcionamiento es simple, ¿no? Lo único que hacemos es seleccionamos, vamos pidiendo, agregamos, seleccionamos las características que deseamos, ya, si deseamos seleccionamos más por aquí, seleccionamos, 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 ¿ok? Entonces ya tenemos, este es el detalle que hemos seleccionado, ¿no? Este es el detalle, sí, este es el detalle, además tiene las opciones, este es el detalle de aquí, entonces por acá podemos seleccionar si aplica de libre, bueno, obviamente implica un incremental, si es de retiro en tienda, todo esto es configurable a través de acá, a través de la hoja de aquí, ¿ok? Acá están los incrementativos, todo, y bueno, confirmamos, grabamos, ¿ok? Luego les enseño cómo lo implementan, 3, 21, 8, 5, 3, ¿no? Forma de pago y forma de entrega en casa, entonces, bueno, antes de grabar voy a limpiar la información de aquí, pues estaba haciendo prueba, eliminamos y acá eliminamos, eliminamos, ¿no? Y nada, y confirmamos, ¿ok? El sistema dice que se confirmó correctamente, entonces acá tenemos el detalle, los dos productos que hemos seleccionado y acá obtenemos la información de la venta que acabamos de hacer, ¿ok? Eso es lo que quería mostrarles en esta ocasión, cómo pueden implementar un carrito de compras a través de, usando unas hojas de Google Sheet que sirva como la base de datos, usando Apps Script, ¿ok? Y usando una cuenta en Blogger, ¿no? Que es totalmente gratuito, por lo tanto entrega un hosting y un dominio gratuito, ¿ok? Entonces, ahora como en mis otros videos, les voy a ayudar a implementarlo rápidamente. ¿Cómo se implementa esto? Creamos una hoja, esto lo cerramos, ya, implementamos, copiamos las mismas hojas, a ver, producto, algo rápido, producto, copiamos, 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 categoría, 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 vamos a ponerle dos nada más, categoría, por acá tenemos venta, copiamos, copiamos las cabeceras, venta, detalle de venta, rápido, detalle de venta, copiamos también las cabeceras, copiamos las cabeceras, ¿qué más necesitamos por aquí? bueno, países, yo le he puesto porque los, los anexos de capa y los saco de acá, países, ok, así se llama, y configuración, ¿no? copiamos, bueno, y ustedes lo cambian, configuración, configuración, le voy a cambiar el nombre, versión 2, ahora, ¿qué más tienen que hacer? este es hoja 2, ¿no? hoja 2, bueno, entran en extensiones, app script, ok, entonces lo que van a hacer es, lo que van a hacer es, una vez que tengan las fuentes, van a entrar al código GS, van a copiar, van a copiar, van a pegar, listo, cuando entran acá van a darle click a nueva implementación, lo ponen como aplicación web, le dan una, una, una número de versión, y ustedes, ¿quién lo puede ejecutar? ustedes, implementar, esperan a que se llegue, se realice la implementación, bueno, les pide autorización de acceso, autorizan todos los que les piden, permitimos, 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 esta es la URL que guardan, respaldan, hecho, entonces ya tienen por acá, respaldamos esa URL, ya tenemos con esto, ya tenemos nuestra parte back configurada, entonces, ahora vamos a entrar a, a blogger, que es gratuito, ¿no? entran a, yo tengo varias, bueno, nuevo blog, le dan un nombre, tienda, gratuito, versión 2, como esto, tienda, gratuito, voy a poner, 12.09.2022, guardamos, entonces, lo que van a hacer es, entrar a tema, ¿ok? editar HTML, entran ahí, entonces, lo primero que van a hacer es, con las fuentes, blogger, lo abren, lo abren, y lo que van a hacer es cambiar, van a copiar la URL que tenían, porque vamos a tener que apuntar, a otro lado, van a entrar a la parte de acá, donde dice, URL de venta final, van a copiar esta parte de acá, de la parte, esta parte resaltada, que es un código diferente, es un código que te entrega AppScript, lo reemplazan aquí, nada más, solamente reemplazar, nada más, una vez que tengan eso, copian y pegan, entran acá, borran, graban, ok, retroceden, ahora entran a configuración, y entran a tema nuevamente, entran a, configuración para móviles, acá componen acá, personalizado, guardarnos, ok, con esto ya debemos tener nuestra tienda habilitada, ¿no? esto de acá, esto ya está, esto ya no me sirve, esto está bien, le puse anlux off, voy a ponerle, 12, 0, 9, ok, entonces, si está todo bien, nos debe aparecer la tienda, ok, mira, 12,09, ¿no? yo creo que estamos bien, vamos a hacer algo rápido, vamos a registrar uno nuevo, vamos aquí, confirmamos, enviamos, y enviar, para que no se caiga, ok, se registró, sí, vamos aquí, listo, entonces, esto es lo que quería mostrarles a ustedes en esta ocasión, cómo pueden implementar un carrito de compra de manera simple, usando tecnología gratuita, una cuenta de Google, una cuenta de Google, usando el servicio de Google Sheet, usando App Script, y usando Blogger, ok, suerte, revísenlo y pruébenlo, es ficará bien, bastante ho canonizado, asíot Turno, el forte de Google Sheet, el buen admission de Google Sheet, muy하는ذ, suerte,